57 59 82 Nos vemos, alegro verte tío 121 118 133 127 130 ¿Ciento? 36 47 140 81 37 126 110 123 128 115 114 122 Los campeones de la... 106 De la Boquerón Ahí siguen llegando corredores de la... Adventure Bueno, ahí siguen llegando más corredores 141 132 131 131 141 Un golpe de la Boquerón 161 46 141 141 141 141 151 161 161 161 161 161 161 161 El junior, Esteban Martín Y en su 23, José Antonio Trujillo Y el tercero también va a ser el mismo fin Nos quedará por conocer el tercer clasificado Ah, pues este es de la corta Nueve Cincuenta Joder Tres Ahora voy, digo, no, ya Setenta y un Gravel Ochenta y seis El bolsar número ochenta y seis Se trata de Ocho y cuatro Que no es otro Que es Miguel López Solano Ya tenemos el saldo también del Gravel Ocho A ver, doce Cinco Este Este Vamos a quitarle Dieciséis La ganadora Rocío 27 Con todo lo verde ahí detrás Catorce Catorce No sé su trabajo, el tuyo, usarlos bien Cuarenta y suave Diecinueve Ocho No, es una grave Ocho Tres Guillermo María Isabel Felipe Rambla No termina Esta es de grave De las mujeres Once Antonio No, es una grave No, es una grave Ocho Ocho Treinta y ocho Francisco 93 Belén López 65 José María Guanzález Cano 90 60 Francisco José María 23 Javier Buñetorres 23 Javier Buñetorres 23 Javier Buñetorres 52 17 Antonio José Hernández 20 Sergio León 92 Juan Javier Ángel 54 Pablo Fernández 63 Ramón Tori 59 Daniel Jiménez Naranjo 57 Fran 61 62 Agustín 64 Ignacio Garrido 36 Javier Buñetorres 58 José Manuel Garrido 89 Alejandro 46 Alfredo Molina del Món 47 Enrique Grillo Atienza 32 Gonzalo de Vivi Azmareto 37 Alonso García Serrano 63 64 64 66 65